Nos encontramos con mi amigo Amel Toven en Blue Light. Estamos haciendo algunas escenas de su próximo videoclip. Exactamente, se trata de Beat It, es un homenaje a Michael Jackson, una versión de Spanglish. Bueno, no se lo pierdan, nos vemos en las redes sociales, ahí lo van a encontrar. ¡Gracias!